La industria gamer ha avanzado mucho a través de los años, con la popularización y la extensión de géneros, la difusión vía internet y diversos métodos de jugar con otros jugadores, sean amigos o desconocidos. Los videojuegos han vuelto una parte importante de la cultura pop en la actualidad. Esto ocasiona una amplia explosión y diversificación en la cantidad y a veces también en la calidad de otros títulos mostrados. La recepción por parte de la prensa, el público y aunque a veces se olvide, las ganancias que generan juegos son los objetivos que tiene una empresa dedicada al gaming. Al final de cuentas es un negocio en donde lo que se busca es la obtención de dinero a través de la venta de softwares. Por ello que cuando un título se vuelve exitoso y genera ganancias, la respuesta normal de una empresa es sacar la mayor cantidad de dinero posible de su propiedad intelectual, por lo que las expansiones mediante contenido descargable, versiones definitivas o secuelas son esperadas. Al final, en la actual generación de consolas no solo podemos encontrar muchos títulos que después del nombre del juego tienen números como el 5, diciendo que son la quinta entrega del juego, pero en realidad en algunas franquicias resulta que es la quinta entrega principal, a lo que hay que sumar ediciones especiales, así como capítulos descargados, colaboraciones y demás. Si bien no es malo ya que por alguna razón este tipo de videojuegos han lanzado tantas entregas y esa es que es exitoso, y gusta un grupo de personas, pero de vez en cuando el jugador espera una experiencia diferente, algo que no haya jugado antes. Es por eso que se hablará sobre algunos juegos que sirven para refrescar a la industria de los videojuegos, y que han sido juegos diferentes al resto y únicos en su tipo. Cuando se habla de juegos que muestran algo que no se había visto antes en la industria, resulta fácil, cómodo y sencillo hablar de los juegos indies, ya que son juegos que no tienen que vivir a las expectativas de entregas pasadas, sino que pueden experimentar tanto como el desarrollador quiera. Con grupos pequeños y un presupuesto no tan elevado como los de los juegos AAA, a lo que impulsa este tipo de juegos es la visión y el corazón que el diseñador ponga en ellos. Journey es un perfecto ejemplo de lo que puede ser un juego indie, no es en vano considerado uno de los mejores juegos independientes de todos los tiempos, y es que a diferencia del resto de los videojuegos desde el apartado visual, en donde ofrece unos gráficos que no necesitan ser realistas para verse fluidos, nítidos, y sobre todo, presentando hermosos paisajes y fotografías que quedan en la memoria de los jugadores por mucho tiempo. Todo esto mientras a nivel gráfico, deja una marca característica que lo distingue. Finalmente, y quizá el elemento que más diferencia a Journey, es su historia, en la cual, pese a que los personajes no tienen un solo diálogo, hay un mensaje sobre el viaje, los aliados, momentos buenos y malos, o al menos eso interpreté yo, porque lo especial de Journey es que el viaje y la interpretación cambia de persona a persona, lo cual hace que cada jugador tenga una experiencia diferente a pesar de haber jugado exactamente el mismo juego. Eso hace que Journey sea un juego de los que no existen 12 de su clase. Indies hay muchos, pero la experiencia de Journey simplemente se mantiene fresca. Un juego que utiliza las mecánicas normales de un juego de disparos en primera persona como su núcleo central, parecería no ser un juego completamente único, pero los juegos de Portal se diferencian del resto de los shooters por la ejecución en la que se maneja todo el juego. Portal no es un shooter cualquiera, de hecho, catalogarlo como un shooter no es correcto del todo. Es más bien un híbrido entre un juego de puzzle, plataforma y una mecánica de disparos, donde por cierto no se promueve la violencia. Ahí se puede encontrar una de las características que hacen más extraño a este juego. Un juego de disparos donde no hay violencia explícita suena como algo muy extraño. Pero si alguien logró hacer funcionar esta idea fue su desarrolladora Valve. Si a eso le agregamos que los juegos de Portal se centran en elaboración de ciencia y uso de las propiedades físicas tanto de personajes como de objetos, puede que el título no suene del todo atractivo. Sin embargo, una vez que se juega, Portal Todo funciona de manera correcta y muy diferente a la experiencia típica de los juegos de disparos. Transportarse a través de portales, convivir con inteligencias artificiales, resolver cámaras y acertijos sin matar a nadie, la exploración de laboratorios abandonados, son algunas de las características de este juego. Si a eso sumamos un excelente diseño de sonido y voces, una historia interesante y uno de los mejores finales que se hayan visto en los videojuegos, obtenemos un juego divertido, entretenido, creativo, pero sobre todo un juego del que no se había visto algo antes similarmente. Una vez más, si de creatividad se trata, los juegos independientes tienen una tendencia de innovar y hacer las cosas de diferente manera. What Remains of Edith Finch es un juego que a simple vista genera dudas, en donde no se sabe si podremos encontrar un juego entretenido, pero su calidad queda resaltada cuando se le da la oportunidad. No en vano el juego recibió el premio de la Academia Británica de Artes y Televisión respectivo a su año, como logro sobresaliente en el desarrollo de videojuegos. Y es que si bien el juego no es largo y el desarrollo de la historia tiene la estructura de una novela gráfica, parecido a lo que anteriormente mostró Gone Home, el juego empieza a diferenciarse del resto cuando deja fluir su creatividad en jugabilidad. El juego cuenta la historia de la familia Finch, y cada historia permite jugar diferentes segmentos con diferentes mecánicas y perspectivas, y lo primero que resalta es la diferencia entre cada historia. Mientras más avanzas el juego, se vuelve cada vez más evidente y sorprendente la crevidad que desborda este juego. Quienes lo han jugado podrán recordar la historia de Luis como una de las más creativas, coloridas y quizá el momento más impactante de todo el juego. What Remains of Edith Finch es un juego muy recomendable, y al cual su creatividad y las múltiples maneras de las cuales te permite jugar y experimentar sus historias, hacen que la experiencia de juego no sea comparable con ningún otro juego en el mercado. Para cerrar, el juego del momento. Un juego del que todo mundo habla y tiene comentarios al respecto, pero que quizás tuvo un impacto mediático en el 2019. Death Stranding es un juego polarizado que muchos disfrutan y que otros cuestionan, pero si algo es cierto es que no se parece nada a algo que hayas jugado anteriormente. Su más grande virtud es también su mayor debilidad, y es que precisamente ser diferente es lo que lo distingue, pero también lo que hace que mucha gente no esté de acuerdo con lo ofrecido por el juego. Es un juego de conexiones, de esfuerzo, persistencia, paciencia, y uno que lleva un mensaje. Todo esto se suma a la ambición de su creador, lo cual nos da como resultado un juego que demanda mucha paciencia y perseverancia, o en palabras menos rebuscadas, utiliza mucho tiempo del jugador. Eso no es precisamente malo ni nuevo, en los juegos de Kojima las cinemáticas largas han estado ahí desde hace más de 10 años, pero la ejecución de Death Stranding es única, un juego de moverse entre puntos, donde las conexiones con personas dentro y fuera del juego son uno de los temas principales, y donde la violencia es utilizada como último recurso. Claro, viniendo del creador de Metal Gear, donde los juegos se desarrollaban en un ambiente bélico, esto es extraño, pero Death Stranding no es Metal Gear, pero tampoco es parecido a ningún otro título que haya sido creado anteriormente. Es por ello que aunque su mecánica central resulta controversial, lo cierto es que si buscas un juego refrescante y diferente a lo ofrecido en los últimos años, Death Stranding es uno de los juegos más peculiares que hay. Es cierto que existen muchos juegos diferentes que tal vez no están listados en los juegos mencionados anteriormente, pero por esta ocasión solo se quiso hablar de estos juegos, y quizás en futuras entregas se pueda hablar de otros juegos que resultan diferente a lo mostrado en la industria gamer del día de hoy.